¿Qué es la actividad sexual? ¿Qué es la actividad sexual? Lamentablemente no, ya que se sabe que la actividad sexual es un tema que no sale en la visita médica y de hecho un estudio publicado en Estados Unidos vio que más del 80% de los cirujanos no preguntaban sobre esta actividad a sus pacientes. Y de hecho sabemos que las escalas de evaluación de cómo están los pacientes antes y después de operar no incluyen nunca la actividad sexual cuando deberían incluirla con lo cual no se tiene en cuenta pero debería tenerse en cuenta. ¿Qué es la actividad sexual? ¿Qué es la actividad sexual?